A dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un comandre ¡Ay, ay, agua! ¡Vamos, vamos, vamos! Fue el único de luna el que la mecha prendió Y a los primeros mamazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, nos pegarán a la mala Si hubierta hablado al derecho, otros gallos les cantarán ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Al chale Mariano! ¡Esto es el delito! ¡Ay, cabrilla! A que Isidro Pérez decía, déjanos ya por la paz Pues así nos convendría si a Juan Dios no digo más Isidro Pérez decía, nos pegarán a la mala Si hubieran hablado al derecho, otro gallo les cantará ¡Ay, ay, 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 agua! ¡Ay, ay, agua! ¡Ay, agua, agua y todo! ¡Ay, ay, ay, marar! Isidro cayó para el sur Para el norte cayó este chuchis Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas Esas carreras en cerros Perdieron vida y caballos Y perdieron su sombrero Buena, buena, palomita Buena, paloma, querida Dile al padre de los peces Que aquí terminó su vida ¡Sí, señor! ¡No, y me sé otra! Gracias por esa carretera de aplausos y me sé otra ¡Salud, hoy, ahora sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, hoy, sano! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¿Qué es que el otro? ¡Salud! ¡Tómeselo, tómeselo! ¡Todo, todo! ¡Que se lo tome, que se lo tome! ¡Todo, todo, tome! ¡Que se lo tome, bebé! ¡Se lo tome! ¿Ahorita, ratito? ¡Ese otra! Tengo una cancioncita que quiero estrenar Que se llama El Sancho Porque yo creo que todo el mundo A ver, a ver, ahí les va Es un estreno A ver, a ver, a ver qué les parece A ver, a ver, a ver, a ver ¡Gracias!